La puesta en marcha de la gestión integrada de plagas, la JIP, es un paso más en el manejo de la sanidad vegetal de las explotaciones agrícolas. Combina medidas culturales, tratamientos químicos y soluciones alternativas. Todo con el objetivo de mantener las plagas por debajo de los umbrales establecidos para garantizar la rentabilidad económica, respetando el medio ambiente y la salud del agricultor y el consumidor. Para realizar la JIP, los agricultores tienen que estar perfectamente formados e informados. Una de las herramientas para lograrlo son las guías de gestión integrada de plagas publicadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Son documentos técnicos que recogen las distintas estrategias a emplear ante problemas fitosanitarios que puedan aparecer en el cultivo. Cuando en la supervisión habitual de su explotación el agricultor descubre que está afectada por una plaga o enfermedad, debe consultar la guía de gestión integrada para su cultivo. Después hay que hacer un monitoreo para conocer la extensión y gravedad del problema y consultar a un asesor cuando corresponda para decidir cómo actuar. Será entonces cuando se tome la decisión sobre cómo afrontar el manejo fitosanitario de la plaga. Una opción siempre que se disponga de esas alternativas podría ser el control biológico o tecnológico mediante el uso de predadores naturales de la plaga o trampas y feromonas. Estas actuaciones deben quedar reflejadas en el cuaderno de explotación o en la documentación de asesoramiento de la explotación. Otra opción será el uso de productos fitosanitarios. En este caso el agricultor se asesorará sobre el producto más indicado para su explotación por su localización y el tipo y extensión de la plaga. Esta decisión, al igual que el tratamiento, se reflejará en el cuaderno de explotación o en la documentación de asesoramiento de la explotación. Llega entonces el momento de comprar el producto fitosanitario en un punto de venta autorizado y con los carnés de usuario profesional en regla. De vuelta a la explotación, el agricultor tendrá que almacenar de forma segura el producto en entornos bien ventilados y cumpliendo las medidas de seguridad en su manejo. A la hora de la realización del tratamiento, el aplicador debe respetar las indicaciones del agricultor con respecto a las zonas de protección definidas en las guías de JIP. El proceso de aplicación comienza con la revisión y calibrado de la maquinaria para proceder después a su aplicación, respetando las indicaciones que figuran en la etiqueta del producto fitosanitario y la distancia con los puntos de agua y utilizando equipos de protección individual para la prevención de riesgos laborales. Terminada la aplicación del fitosanitario, queda un paso no menos importante la entrega y el reciclado correctos de los envases utilizados, vacíos y enjuagados, lo que implica una gestión adecuada de residuos, el último paso del procedimiento de gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas es el proceso que permite y en la que se apoya la producción sostenible de alimentos de calidad, respetando el medio ambiente y la salud del agricultor y los consumidores.